Comenzó la aplicación de exámenes a los aspirantes a consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco en la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado. Representantes de siete universidades locales y del Consejo Económico y Social de Jalisco aplican la evaluación durante el martes, miércoles y jueves de esta semana. En principio eran 26 los aspirantes a formar parte del Consejo del ITEI, pero Abel Orozco Jara declinó. De los actuales consejeros del ITEI, solo Guillermo Muñoz Franco está en la lista de aspirantes y busca repetir en el cargo. La prueba dura 30 minutos y los aspirantes de frente a los sinodales responden cuestionamientos enfocados al nivel de conocimiento en materia de la ley de transparencia, capacidad para tomar decisiones, resolución de conflictos y sentido común jurídico. Durante el examen se les cuestiona a los aspirantes cómo sería su actuación ante diversos casos de transparencia. ¡Gracias!